Hola, bienvenidos a todos y a todas a la exhibición de gimnasia rítmica de fútbol. Como ya sabéis, la gimnasia rítmica es un deporte exigente, que combina elementos de ballet, danza y gimnasia, además de la utilización de cinta para constructos de este deporte. Pelota, cuerda, aro, pantas y gimnasia. Para poder llevar a cabo esta exhibición, llevan trabajando uno en todo el curso, gimnasias y en reglas, realizando ejercicios de técnica corporal, técnica de aparatos y repeticiones. Y va a ser un año pasado, debido a la historia de los filósofos por COVID, la realidad que nos sirve de ciencias, pero aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! presentaciones. Del Grupo 2015-2016 tenemos a Aisrea, Lorea, Lluís, Carmen, Diana, Carla, Ana Sagardoy, Teresa, Laura, Anes, Noa, Lucía, Carolina y Daya. Del Grupo 2013-2014 y 2011 contamos Lucía, Ester, Erika, Nora, Lucía, Yume, Emma, Sara, Gaira, Amara, Marina, Alma, Yara, Vega, Lina, Paula, Amira y Aya. Y del Grupo 2012-2009 tenemos a Valeria, María, Maire, Elena, Sara, Lidia, Anen, Irene, Nora, Blanca, Miale, Maitane, María, Lara, Claudia, Nora, Adriana y África. También contamos con el conjunto cadete y rítmica Coyen y conserciantes de Luz Carabalos. ¡Gracias! 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 Una vez quita la presentación, damos comienzo a la exhibición, esperando que os guste y que salgan todos tan bien como solo ellas saben hacerlo. ¡Gracias! 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 A continuación, tenemos un alentamiento general de las niñas del 2011, 2013 y 2014. Un aplauso para ellas. Mas Más Más Kimplody, Reyes y 2015. ¡Gracias! 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 Y participan en sus actividades. ¡Gracias! 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 NOA ¡Gracias! 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 Pasamos con una técnica de aros de las niñas de 2012 y 2009. Un fuerte aplauso para ellas. ¡Gracias! 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 Y te parezca, bañándose en el mar, es como sangre, que me piden dar una vez a todo tu piel, porque la magia de tus ojos me ha perdido, que la vida es un engaño. A continuación, damos paso a la demografía, a la descibre y a la descibre y a la descibre y a la descibre. Un buen día. 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 ¡Gracias! 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 A continuación, María Esvarla al elit Chimal IV, técnica clasificada de los VOTESía de Navarra. ¡Gracias! 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 Pasamos con el que ustedes quieran hacer un ejercicio de arte. Un aplauso para ustedes. ¡Gracias! 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 A continuación tenemos un equipo portado por las niñas de distinto. Conchalos, desde el año. Ellas son Maite, Nora, Blanca, Leye, Lidia, Maitania, Serena, Valeria, María, Rufan, Sara y... ¡Gracias! 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 A continuación tenemos a Bucayacé. Así hacen los niños que nos van a hacer una presidión de dos padres de montaje. ¡Gracias! 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 Vamos con un equipo de seis libras de las chicas de 2000. Ellas son África, Nora, Clara, María, Claudia y la gente. ¡Gracias! 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 A continuación, Sergio César va a entrar con el ejercicio de cuello. Un grande aplauso para él. ¡Gracias! 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 Ahora las primeras de 2015 y 2016 van a ver el baile de verano. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 A continuación, Clara Martínez, Miguel Infantil. Cuatro. Cuarta candidata del Líder de los Líderes de Navarra. ¡Gracias! 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 A continuación, las chicas del municipio de 2019 van a hacer las toro del teatro. Un abrazo para ellas. ¡Gracias! 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 y te queríamos dar las gracias por todo. También te queríamos dar las gracias con todos nuestros comunidades y apoyadores en estos días. Porque cuando nos íbamos a rendir, no estabas ahí para decirnos que podíamos todo y que no nos rindiésemos. Gracias a ellos, a esta participación, a rendirnos desde diciembre adelante. Gracias por todo, Maite. Te queremos dar las gracias y la enhorabuena. Enhorabuena. Les deseamos muchas gracias y salud para nuestra familia. ¡Que queremos, Maite! ¡Gracias! 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 Gracias.